Hola, soy Vilma Núñez, consultora de Marketing Online. Bueno, Vilma, ¿qué te ha parecido el Secret Mastermind al que acudiste el otro día? Oye, pues fue genial. La verdad es que eres capaz de juntar a gente con muchas cosas en común. Por ejemplo, pasión por su trabajo, espíritu emprendedor y sobre todo lo bueno fue que compartimos tantas cosas que yo me fui con la cabeza llena de ideas y con muchísimas ganas de volver a España solo para participar en uno de tus Mastermind otra vez. Bueno, muchas gracias Vilma. Bueno, ¿qué es lo que más te sorprendió? Lo que más me sorprendió era cómo todos queríamos ayudar a todos, ¿no? Era increíble, éramos todos de diferentes áreas, pero aún así cada comentario era totalmente complementario y nadie se dejaba nada guardado en el tintero, ¿no? O sea, todo el mundo estaba ahí para querer compartir, sobre todo para aprender. O sea, ¿tú cómo lo has hecho? Ah, pues yo lo he hecho así. Entonces, claro, era bastante chulo y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Me voy con un muy buen recuerdo. ¿Y lo recomendarías? Totalmente, creo que es un must. Todas las personas visten con sus proyectos, sobre todo personas que a veces están como ay, es que no sé para dónde tirar, pues tienen que tirar para este Mastermind para ayudarte con esto. Gracias Vilma. ¡Gracias! ¡Gracias!